¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos hoy con una nueva serie en el canal, chicos. Tenía muchas ganas de traeros este juego, muchos de vosotros ya estáis viendo ahí en la esquinita porque se transparenta un poquitín de qué se trata. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, el primer episodio, vamos a hacer la rápida presentación del canal. Chicos, si acabáis de llegar al canal, a Top Funny Moments, estáis invitados a suscribiros, a darle a ese botón rojito y quedaros en el canal. Tenemos gran variedad de juegos, intentamos jugar al máximo de juegos posibles que nos dan nuestro tiempo, para así decirlo, y pasar gran parte de tiempo disfrutando de un montonazo de experiencias diferentes. Tenemos vlogs, tenemos especiales, tenemos sorteos, tenemos un montonazo de cosas en el canal, así que chicos, estáis invitados a daros un paseo por aquí y ver un poco todo el contenido que tenemos en el canal. Los que seáis más osados y queréis estar al tanto de todo lo que se va moviendo, tenéis esta campana de YouTube que si todo funciona, os va a notificar cada vez que haya un cambio en el canal, cada vez que se cree una nueva lista de marketing, hay de marketing, una nueva lista de reproducción, un nuevo vídeo, etc., etc., pues seréis notificados. Y finalmente chicos, los que seáis más inquietos y queráis seguirme, tenéis Twitter, tenéis Instagram, donde subimos fotos más personales y tenemos Patreon. Esto de Patreon es un poquito diferente, es para los que quieran apoyar económicamente al canal, abajo en la descripción tenéis un enlace donde me conocéis a mí en persona. Y os explico qué ventajas obtenéis al apoyar directamente el canal y finalmente para acabar dejarme dar las gracias a Tito Nacho, a Toffee14 y a Pepe Charles por ese nivel de guerrero decisivo de Patreon, que están apoyando económicamente al canal y como no, muchas gracias y un abrazo enorme a Anthony MK que está en el nivel de Dios Todopoderoso. Dicho esto chicos, vamos a la pantalla del juego, Jurassic World Evolution. Antes de nada, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a la Content Manager, seguramente no verá este vídeo, pero muchísimas gracias a la Content Manager que se ha puesto en contacto conmigo y me ha dado una llave de este juego, es decir, me ha salido totalmente gratis para poder enseñároslo a vosotros. Chicos, es un juego donde vamos a poder crear un parque temático de Jurassic, o sea, con dinosaurios, donde vamos a poder decidir qué dinosaurios vamos a tener, donde vamos a tener que elegir en qué sección van a estar los agresivos, los herbívoros, en qué sección tienen que estar bastante aislados, con más vigilancia, con menos, etc. Y habrán cambios en la climatología que van a hacer que el parque se someta a ciertas circunstancias críticas, ¿no? Donde tendremos que coger un vehículo, ir a sedar a algún dinosaurio, volverlo a situar en su entorno, etc. Cosas a comentar de este juego que me ha parecido increíble y me parece súper original, y es que en ciertos momentos hay que coger los vehículos y te permite conducirlos a ti mismo, es decir, podemos coger el helicóptero y volar a través de nuestro propio parque temático. Realmente es una pasada, así que chicos, no nos vamos a enrollar mucho más, vamos a empezar una partida. Seguramente haga directos de este juego también, ¿vale? Pero vamos a empezar hoy con un primer episodio, que yo creo que va siendo hora. Así que venga, vamos a una nueva partida. No he jugado nada, absolutamente nada. No sé de qué va. Hola, te doy la bienvenida. Soy el Dr. Ian Malcolm. Puede que hayas oído... Ah, pues está hablando él, mira. Puede que hayas oído hablar de mí. Bueno, mejor dicho, deberías haber oído hablar de mí, sobre todo ahora que estás aquí. Ante ti se encuentran las islas que debes gestionar. Si es que puedes. Las cinco muertes. Dios, ojalá. Ojalá hubieran sido solo cinco. O sea, se llaman las cinco muertes las islas. Vaya nombre, ¿no? ¿Quién le ha puesto este nombre? Por Dios. Vale. Es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. Qué guapo con la música. Es una matanceros. Relativamente estable. Sí. Aquí puedes coger experiencia. Vale. O deberías. Porque vas a tener que manejarte con cosas grandes, rabiosas y hambrientas. Pues sí. ¡Oh! Y vas a estar bien preparado para eso. Qué guapo, tío. Seguramente me va a saltar el copyright por la música, pero me da igual. O sea, es que quiero experimentar este juego con la banda sonora. Quiero experimentar este juego al 100%, chicos. Acabamos de llegar al parque temático. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Espero que el tutorial me vaya explicando. Mira, soy Cabot Finch. Relaciones públicas y gestor de crisis. Y estoy aquí para ayudar. Empezarás construyendo un laboratorio de creación jamón. Vale. Laboratorio de creación jamón. A ver, la cámara de momento. Hemos empezado con un cercado para ti. Solo tienes que conectarlo al lado. Pero cuidado con los dinosaurios. ¡Ja, ja! Es broma. Pero en serio. Vale. Por aquí nos movemos la cámara. Perfecto. Y nos movemos así. Muy bien. Pues vamos a por el laboratorio, ¿no? Laboratorio de creación. Coste 400.000. ¿Dónde pone lo que tengo? Ah, 3.000. Uf, voy sobradísimo. Vale, ¿dónde vamos a poner? Pues tampoco me deja mucha más opción. ¡Oh, llega un tren por ahí! ¿Lo estáis viendo? Mira, ha llegado un tren. ¡Qué guay! ¿Va a salir o no? ¡Ah, con la puerta! Fijaros. ¡Qué guapo! La puerta. Es que tengo aquí seleccionado esto y casi no puedo verlo. Pero está muy chulo esto, ¿eh? Vale, van llegando nuevos clientes al parque. Pero de momento está esto bastante vacío. Vamos a ponerlo aquí. Da igual, ¿no? Bien, bien donde lo ponga. Pues aquí mismo. Venga, construyendo. Vámonos en lo que vas a hacer aquí, que es crear instalaciones para dinosaurios en las islas que llamamos Las Cinco Muertes. Vale. Un nombre de lo más sugerente. ¿A que sí? Gráficamente es una pasada este juego, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Obviamente, tendrás que conectarlo a la red de caminos y la eléctrica ya existentes. Vale. Entonces, camino tengo aquí. Camino, de momento bastante sencillo. Vale, esto es el camino. Vamos a ver qué tipo de camino puedo hacer. Yo creo que bastante recto, ¿no? Lo vamos a hacer así. A ver. Ahí. Vale. Pues ahí mismo. Ahora llega la verdadera prueba. Incubar a un dinosaurio. Empezarás con un Estrutiomimus. ¿Qué es eso? Selecciona el laboratorio de creación y elige un área de incubación. Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable. Vale, pero mi pregunta es... ¿Tema de red eléctrica? ¿Lo ha conectado? No me deja clicar. Vale. Ok. Tengo que clicar en el laboratorio. Incubar dinosaurio. Hostia, qué guapada está esto. Podemos crear nuestras propias creaciones de dinosaurio. ¡Uelo! ¡Qué guapo el Triceratops! Está... ¡Usted es guapísimo este que pega con la cola también! El Rex está aquí. Tenemos... Este es como un armadillo, ¿no? Tenemos el Brontosaurios. Creo que es este parecido. ¿Es este o este? ¡Oh! Este es el que escupe veneno. ¡Qué guapada, tíos! Guapísimo. Vale. Tengo que crear este de aquí, ¿no? Incubar 30.000. Vale, de momento. Luego tendré que crear tickets, ¿no? Para que la gente me pague. Fijaros la foto. Sí, por hacer los actores. La última vez hemos aprendido mucho. He invertido más aún en las operaciones de Jurassic World. Sí, señor Finch. Sí. La... La última vez. Siempre hay una última vez. Y una próxima. Vale. Esto está incubando, ¿no? 99% o 100%. Vale. Soltar dinosaurio. ¿Y dónde lo suelto? Ah, en el recinto. ¡Oh, qué guapo, tío! Claro, el recinto. Por eso estaba vallado. Qué guapo. Míralo. Míralo. Mira cómo corre el tío. ¡Va a beber! ¡Qué mono! Va a beber. Una entidad. ¡Qué guapo! Distinta y única. Mira cómo bebe, tío. Y ahora nosotros. Mira cómo bebe. Tú. Simplemente los produces. Pues, bien hecho. Sí, básicamente los produzco y cobro entrada, ¿eh? O sea, aquí... Aquí se cobra entrada para ver a los... A los dinosaurios. ¡Qué guapada, tío! Que se ha ido directamente al agua a beber. Vale, ya está. Eh... Mostrar estadísticas del dinosaurio. Cámara libre. Pues C. Cámara libre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y puedo moverme? No puedo... Vale, cámara libre es un poquito... Vale. Eh, volver. Botón secundario. ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo qué bonito! ¡Eh! Sugerirlo a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente. Te ofrecerán oportunidades e incentivos para que formes parte de su equipo. Elige uno de sus contratos. Te ayudarán a desarrollar las instalaciones. Vale. Eh... ¿Has visto el reflejo que me estaban las pantallas estas de ahí? Me estaban reflejando aquí. O sea, brutal. Elige un contrato. Tenemos a... El contrato de ciencia que no sé bien bien qué hace. El contrato de entretenimiento y el contrato de seguridad. A ver. Eh... Si selecciono uno, ¿me vais a decir algo? Es que claro, aquí la puedo cagar. Eh... Voy a hacer entretenimiento. ¿Vale? Porque parece como... Esto es mucho hacia la ciencia, ¿no? Este es algo medio y esto es muy protegido. Vamos a ver. Si selecciono, ¿puedo volver o no? Hola, soy Isaac. Ah, vale, vale. He oído muchas cosas buenas de ti. Estoy a cargo de la división de entretenimiento. ¿De qué sirve el mejor espectáculo del mundo si nadie lo ve? No digas nada. Es una pregunta retórica. Y de lo más obvia. Lo que quiero decir es que necesitamos gente en los parques. Llenar las instalaciones. La afluencia trae ingresos, emoción y oportunidades. Agradezco un montonazo que esté traducido al español. No tanto los textos, sino también las voces. O sea, esto es un trabajo impresionante, de verdad. Construye, abastece electricidad y conecta a un centro de expedición. Vale. ¿Puedo ir a ver los otros con el secundario? ¿No puedo ir hacia atrás? No puedo ir hacia atrás. ¿No puedo cancelar? ¿Y si apretó ESC? Tampoco. Bueno, pues... No me queda otra cosa que aceptar. Ok. Fijaros esto, tíos. Pueden solicitar a los jefes de división en la sala de control. Complétalos para mejorar tu reputación y ganar ingresos adicionales con los que expandir el parque. Vale. Vamos a ver qué tenemos. Operaciones. Centro de expediciones. 400.000. ¿Y esto qué hace? Me estoy empezando a quedar sin espacio, ¿no? Aquí dentro. ¿Esto qué es? ¿Por la red eléctrica? Ok. A ver, ¿y esto cómo puedo girarlo? Vale, aquí lo puedo hacer así. Eh... Rotarse a la izquierda. Vale. Ah, con la Z. Ok, ok. Ah, ahí puedo conectarlo. Vale, y con la Z. Vale. Parece que ahí cabe, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ok. Aquí. Ahí está. A ver, una cosa más. Tu reputación. Vas a tener que controlarla, ¿vale? Si tienes buena reputación con una división, es más probable que te beneficies de ella. Financieramente, quiero decir. Pero, como todo en la vida, hay que hacer equilibrios. Cada división compite por ganarse tu atención, y si no la consigue, tiende a tomárselo como algo personal. Vale. O sea, van a competir ciencia, seguridad y entretenimiento. Esas tres van a estar compitiendo en el parque, por mi atención. Siguen llegando. ¡Mira, ahí está el tren! ¡Ahí está el tren! ¡Mira el tren! Qué chulo, tío. Qué guapada. Vale. Esto ya se ha construido. Me dice que falta por conectar, ¿no? Seguramente. Falta por conectar el caminito este. Aquí. Vale. Ya se ha conectado. Tenemos un helicóptero. El helicóptero se está fijando en tu éxito. A medida que aumente tu reputación con ellos, así lo harán tus oportunidades de emprender misiones más desafiantes. Vale. Ayuda en gestión de las islas. Vale. Sale de control. A ver, un momentito. Sale de expediciones. El centro de expediciones puede mandar... Un centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo en busca de nuevos fósiles de dinosaurios. De estos fósiles se puede extraer ADN que luego los científicos pueden convertir en dinosaurios en toda regla y de eso vivimos. Vale. Sacarían como el ámbar que tenía el abuelo en Jurassic Park. ¿Os acordáis que tenía el ámbar con un mosquito que había picado a un dinosaurio y tenía el ADN de ese dinosaurio? Pues esto sería lo mismo, buscar esos fósiles que contengan el ADN para pasarlo al equipo de investigación, de ciencia, y con eso conseguir desarrollar un nuevo dinosaurio. Ok. Vale. Selecciona un yacimiento para iniciar ahí una expedición con un equipo de excavación disponible. Vale. O sea, aquí tengo diferentes puntos, pero vale. Esto es como una imagen. No me está dejando seleccionar nada. Ok. Me dice, el centro de expediciones mostrará este icono cuando esté preparado para enviar a un equipo de excavación. Ok. Pues ya está preparado, ¿no? En un principio. Expediciones. Vale. Protección contra tormentas. No. Con daños. No. Hostia, aquí tengo como el análisis de todo esto. Vale. Pues ver mapa de expediciones. ¡Oh, qué guapo! ¡Estas son las cinco islas! Vale, obtén 50% del genoma del Ceratosaurus. Un millón. ¿Es una recompensa? Pues sí. Comenzar misión. ¿Por qué no? Vale. 75.000. Ah, ¿estos son expediciones? Por todo Estados Unidos. ¡Oh! ¡En Portugal! Los parques temáticos dependen de la gente que atraemos. ¿Y qué es más atractivo que dinosaurios nuevos? Yo. Está claro. ¡Eh! ¡Por todo el mundo hay fósiles! ...dinosaurios recién hechos. Vale. Este es herbívoro. Huayangosaurus. Este es herbívoro. Vale. Este es carnívoro. El Ceratosaurus. Y por aquí hay herbívoros. Vale. ¡Oh, Triceratops! Triceratops, por favor, que son adorables. ¡Bien! Ya ha salido tu primer equipo de expedición. Vale. Traerán lo que encuentren al centro de fósiles para su extracción. Vale. ¿Cómo salgo de aquí? Es volver. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué se ha puesto a llover? ¿Oye ese helicóptero que se ha ido? ¿Oye? ¿Oye ese helicóptero que se ha ido? La verdad. Crear dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones, los cuales traerán capital. Dinero con el que podrás investigar más para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios. Y ahí lo tienes. Un círculo de vida, desarrollo y recursos, naturaleza y comercio. ¿Lo ves? ¿Es sencillo? ¿Esto es seguridad? ¿O son nuestros primeros...? Ah, tiene pinta de ser equipo del parque. ¡Uy! Estáis viendo la lluvia. ¡Cómo mola! Que está mojando todo el suelo. Hostia, qué pasada, tío. ¿Y dónde está nuestro animalito que habíamos puesto por aquí? ¿Dónde está? No puedo ver aquí. Ay, qué lástima. Bueno, vuelve a salir el sol. Perfecto. Vale, chicos. Pues, eh... Sala de control. O sea, ya me dejan un poco a expensas, ¿no? De lo que yo pueda decidir o hacer. Me parece un tutorial muy corto, ¿no? Usa el centro de expediciones y el centro de fósiles para obtener y extraer nuevos fósiles. A ver... Aquí podría incubar un nuevo dinosaurio. Vale, podría hacer otro de estos herbívoros. Ah, el triceratops ya lo tenía. 44%. Progreso del Génova. A ver... Incubar 30.000. Vamos a hacer otro. ¿Vale? Y yo creo que otro, ¿vale? Incubar dinosaurios. Vamos a hacer tres de estos. Igual me estoy flipando ahora mismo. Igual me estoy flipando. Pero... Es enorme esta isla, chicos. Es enorme. O sea... No creo que se pueda construir por aquí arriba, pero... Madre mía. Parece ser como que la parte construible de la isla... Va a ser hacia aquí, ¿no? Hacia toda esta parte de aquí. Todo esto de aquí... Y esto de aquí... Y alrededor de esto de aquí. Vale. Y esta es la primera isla. Dinosaurios... Ponía ir al parque de no sé qué. Ir al parque de no sé qué. No sé qué más puesto de notificación. Sale de control. A ver, sale de control. Aquí tengo una notificación. Base de datos de Igen. Dinosaurios 1. Novedad. Oh, no me digas que puedes crear los vehículos estos redondos. Oh, qué pasada. Genes. Vale. Dureza de las garras. El ADN de los escueletos. Buah, aquí hay mucha información. Ir al laboratorio de creación. Vale, ahí se están creando. Puedes extraer genomas de los fósiles que se han reunido en el centro de fósiles. Ah, ya habéis llegado. Así necesitará la cantidad de datos viables de que dispones para crear dinosaurios. Vale, un momentito. Déjame liberar a estos dos. Soltar el dinosaurio. Ahí tenemos uno más. Míralo. Hola. Vale, saltamos. Me gustan mucho las transiciones de la cámara, ¿eh? Y vamos a soltar a este, ¿no? Ahí está. Vale, podemos poner la cámara si queremos así. Y ahí lo vemos. Creo que lo primero que hacen es ir a beber, ¿no? ¿Parece? Míralo. ¡Ah! ¿Está nadando? ¡Míralo! ¡Míralo que viene a saludar! Va a saludar a sus amigos. ¡Mira, mira! ¡Está mirando, está mirando, eh! ¿Os habéis fijado? ¡Hostia! Esto mola mucho la interacción. ¡Mira, mira, mira, mira! Que en vez de beber... Nos pelearéis, ¿no? Entre vosotros. Me está diciendo salud 100%. Comodidad 100%. O sea, están cómodos aquí los tres. Salud 93. Uy, a ese le pasa algo, ¿eh? Supongo que, claro. Se van haciendo viejecitos y requieren curas y todo eso. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí esto. La extracción de los fósiles. En servicio. Expediciones. Vale. Equipos disponibles 1. ¿Qué es esto? Espacio de mejora vacío. Desactivar un edificio. No. Vale. ¡Ah! En el centro de aquí, ¿no? Aquí, investigación. El centro de investigación te permite mejorar el parque de varias maneras. Con nuevos edificios, mejoras y mucho más. Vale. ¡Uuuh! Ojo, porque podemos mejorar, puedes investigar genes nuevos, mejorados con los que modificar a tus dinosaurios, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Para que estén disponibles algunos artículos, hay que cumplir requisitos de reputación en las tres divisiones. Que son estos de aquí abajo. Vale. División seguridad, división entretenimiento y división ciencia. ¿Vale? Y valoración del parque, pues no llegamos ni a media estrella. Perfecto. Vale. En servicio, información. Ver investigación. A ver, ¿qué tenemos? ¡Uuh! Tenemos mucha cosa aquí. Ah, aquí tenemos genomas, ¿no? Fósiles. Vale. Nuevo del Triceratops. De una estrella. 44%. 44%. A ver. Extraer ADN. 5000. El centro de fósiles te permite extraer ADN de fósiles y ámbar para crear nuevos genomas de dinosaurio. ¡Qué emocionante! ¿Vale? Los genomas viables te permiten crear dinosaurios en el laboratorio de creación de jamón. Y después, a veces las inspecciones traen hallazgos adicionales que se pueden vender. ¡Ah, amigo! O sea, pasta, pasta. Vale, pues Triceratops tenemos este, o el de dos estrellas, ¿no? Calidad media, calidad baja. Vale, entiendo. Entiendo que este es mejor. Así que, extraer ADN. 33 segundos para extraer el ADN. Vale. Esto todos los voy a vender. 18.000. ¿Quieres vender? Sí, de momento sí. Vale, espacio fósil vacío. Vale, tenemos dos espacios. Vamos a volver a lanzar una expedición. Porque si no, están que no hacen nada, ¿no? Expediciones. Ver mapa de expedición. Vale. Eh, comenzar. Pues, por ejemplo, por ejemplo. Aquí podía hacer los tres. Pues venga, aquí mismo. Vale, fijaros el helicóptero. ¡Qué guapada! ¡Míralo, míralo! ¿Cómo se va? ¡Adiós! ¡Amigo! Vale, genial. Pues, eh... A ver, vamos a este centro. A ver qué nos dice. Centro de fósiles 1. Centro de fósiles. Ah, era este el centro de fósiles. Vale. Ver fósiles. Vale, esto es donde estábamos antes, ¿no? No sé si ha hecho lo del Triceratops. Me parece que sí que lo ha hecho. Y aquí es el de ciencia. Ver investigación. Vale, aquí teníamos un montón de cosas, ¿vale? Tenemos fósiles, tenemos investigación genética. ¡Uf! ¡Madre mía! A ver. La introducción en este gen creará dinosaurios con patrones de piel de color verde grisáceo. Se puede aplicar a... Bueno, esto es un poquito de tonamiento, ¿ok? Aprendizaje intuitivo 1.0. Cuidado con el aprendizaje, ¿eh? Aumentará los rangos de ataque y resiliencia. Las pruebas revelan que el ADN del cuervo forma... Ah, esto es del cuervo. Instintos agresivos. Respuesta inmunitaria. Ofrece una resistencia a enfermedades como el cáncer. Voy a hacer este. Este me parece correcto. Voy a investigar este, ¿vale? Aumentará los rangos de defensa y resiliencia. Propiedades del lagarto por las que la cola les vuelve a crecer. Promueven la regeneración saludable de tejidos. Y este también. Ah, no puedo. Vale, tiene que ser dos minutos para investigar eso. Vale. ¿Qué más? Mejoras en edificios. Tenemos edificios nuevos. ¿Qué podemos hacer? ¡Hombre! Una tienda de ropa. Sí, y tanto. No tiene suficientes equipos de investigación disponibles. Equipos de investigación. Elemento. Vaya electrificada. No tiene suficientes equipos de investigación disponibles. Ah, vale, vale, vale. Porque... Necesito esto, ¿no? Equipo de investigación. Vale, pues... Podría mejorar. El edificio de investigación. Estación de guardas. Esto es lo que os decía. O sea, podemos ir en coche con los guardas. O sea, podremos coger vehículos de estos y movernos por el parque. Podemos coger helicópteros, ¿vale? O sea, ahí... Mira, tenemos helicópteros aquí con francotiradores. Hay una pasada de cosas. Paparazzi. Paparazzi. Le presento a la nueva administración. Ya sé con quién habló Cabot. Soy la doctora Dua. Dirijo la división de ciencia de esta operación. Vale. Vas a tener que ganarte una reputación en la división de ciencia. No es fácil estando yo, pero ya te las apañarás. Para eso tendrás que supervisar la población de dinosaurios y procurar que prospere. Vale. Es interesante. Le voy a decir que sí. De momento estoy diciendo que sí a todo. Vale. Novedad. Yacimientos. Ubicaciones. 1 de 36. Vale. Tenemos la isla, donde estamos nosotros ahora mismo. ¿No? Isla Matanceros. ¿Vale? Madre mía. Es que hay mucha información. Muchísima información. Este es el archivo, ¿vale? El archivo de Hammond. Genes. Poco a poco iremos viendo las cosillas. Vamos a fósiles. Vale. Ha vuelto a la expedición. Vale. Tenemos 65% de genoma. Vale. Genoma de... Vamos a... Extraer ADN. Vamos a extraer ADN de este de aquí. Y... No sé si yo... Si crear un recinto más... Es que este recinto es como muy grande, ¿no? Podría crear un recinto... Aquí. ¿Veis aquí en medio? Que... Hay como un lago. Podría crear un recinto aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo, chicos. Eh... Voy a crear un recinto vallado normal, ¿no? Puerta. Madre mía, ¿qué es esto, tío? ¿Galería de mirador? Una ventana que aumenta la visibilidad de los dinosaurios para que los visitantes del parque se puedan unir directamente a los cercados. A ver, un momentito. Ah, amigo. Amigo, un momentito porque esto... Igual me interesa ponerlo por aquí. Mira qué chulo. Y así pueden verlo, ¿sabes? Vale. Vamos a colocar eso ahí. De momento no creo que me cueste mucha energía total. Es para poderlos ver, ¿no? Y en cuanto a vallas... Eh... ¿Por qué no hay vallas normales? Alimentador herbívoros altos. Vale. Alimentador... Ay, necesito un alimentador, loco. Vale. Vamos a poner un alimentador aquí en medio. Para que puedan ver cuando se alimentan, ¿vale? Entonces esto vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Vale. A ver qué pasa. En un principio... Ah, aquí, aquí. Vale. Yo he puesto el vibro, creo. Alimentadores disponen de comida cada varios minutos. Les echan las sobras. Los equipos de guardas deben rebastecer periódicamente los alimentadores. ¡Ah! Vale, aquí viene la comida... Ah, mira. Este parece el que tenemos, ¿no? Y es el que estamos investigando ahora mismo. O sea, parece que pueden convivir estos dos. Los dinosaurios grandes ingieren más comida, como es obvio. Compartir un alimentador entre demasiados dinosaurios puede provocar que algunos dinosaurios pasen hambre. Vale. Y los dinosaurios con 0% de agua o comida perderán salud o inadición o deshidratación. Lo que puede provocar la muerte rápidamente. Vale, esto es bastante obvio. Vamos a ver si vienen a comer aquí, ¿no? Ha salido un arbusto. A ver. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Míralos cómo corre el tío! ¡Míralos! Camino conectado. ¡Ay! ¡Cómo comen! ¡Qué monos! ¡Mira cómo comen! Falta uno, ¿no? No habían tres. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Bueno, el tercero se me ha muerto por ahí. Vale, vamos a conectar esto aquí. A ver si me aclaro con la cámara. Ahí. Vale, botón secundario y perfecto. Caminos. Camino. Camino se hace al andar. Ahí. Vale, y luego no hay subestación. ¿Qué es subestación? Tienes dinosaurios que los visitantes quieren ver de cerca. Sí. La cuestión es que no pueden. Construye instalaciones para aumentar la visibilidad y proteger a los visitantes tras un cristal de seguridad. Vale. Ah, mira. Justo lo que acabo de hacer, ¿vale? ¿Veis la valla? Pues he hecho uno de estos, ¿vale? Me faltaría quizás completar un poco más. Vale, perfecto. ¿Y eso qué es? Usa una combinación de galerías, mirador, plataformas mirador, monorraíles, girosferas para cubrir tus cercados. Vale, o sea, tienes diferentes opciones para cubrir. No hay subestación. ¿Qué significa subestación? Debe ser esto de aquí. Subestación. Ah, vale. Subestación, que no sé cómo se comunicará esto aquí. A ver, R. Eh, Z. Vamos a poner esto aquí, así. Ah, yo qué sé. Así. Ah, mira, mira, qué bien. Vale. ¿Puedo conectarlo aquí o aquí? Vamos a ponerlo aquí. Vale, ahora sí, ¿eh? ¡Qué guapos los cables! Tienen su peso y todo. Vale, en un principio esto está a full. Deberían poder entrar aquí y ver a los... Mira, se entra por ahí, ¿eh? ¿Veis? Y por aquí pueden ver cómo se van alimentando. Fijaros, ahí está el tercero que teníamos. A ver si ha recuperado salud. ¿Este cuánto está? Ay, no, no, no. No quiero la cámara. 100%, 100%. Ah, vale. Ah, no. 88. Vale, 88 está. Está bajando este. Vale, ok. De momento, no vamos mal del todo. No vamos mal del todo. Tema de investigación. Vamos a ver. Ven, investigación. Eh, mejoras disponibles. Mejoras eléctricas. Centro de investigación. Vale. Centro de fósiles. Podemos hacer más espacio. Laboratorio de creación jamón. Índice de éxito 1.0. El examen de ADN aumenta la viabilidad de los dinosaurios un 10% en los laboratorios de creación jamón mejorados. Está bastante interesante de hacer. Bastante interesante. Si no tenemos esto, a ver, un elemento disponible. Lo de las amaretas. El tema de cercado, ¿vale? Vallas eléctricas. Novedad. Vamos a hacer este de aquí. Que se regeneraban, ¿vale? A ver si podemos curar a ese. Que está al 80 y pico por ciento. Lo podríamos llegar a curar. ¡Los primeros visitantes! ¡Mira! Aquí han venido los primeros visitantes. Al parque. Miren los que tranquilos. Ya veréis cuando haya un Rex por aquí suelto. Como vais a correr. ¡Ja! Venga, no, no, expedición. Me estoy fundiendo el dinero, ¿no? Un millón ochocientos mil. Quizás me estoy fundiendo el dinero demasiado hardcore. Vamos a ir a 60 mil. Aquí. Va. Ahí está. Helicóptero en marcha. Vale. Entonces esto es de Moller. Conformación de paisaje, caminos, electricidad. Visitantes. ¡Hombre! ¡Hombre! No estaría mal, ¿no? Un bar o algo así que recolecte un poquito de comida. A ver. Un restaurante de comida rápida que proporciona una satisfacción a los visitantes. Los precios y el personal se pueden modificar para adaptarlos al parque. Vale. Principal tienda de regalos de Jurassic. Un hotel. De momento yo creo que no. Y refugio de emergencia. No estaría mal un refugio también, ¿eh? Vamos primero con el bar. Vamos a rotar esto. Yo creo que el bar debería estar aquí, ¿no? En el centro del parque. Sería una buena opción. Yo creo que ahí ya queda conectado, ¿no? Directamente. No hace falta que ponga... Me tengo que acostumbrar un poco a la cámara, chicos. Perdonadme que os mareé. Pero hasta que me acostumbro un poco al manejo de la cámara. Música chunga. ¿Cómo rebastezco esto? Reserva 9 de 10. Ah, vale. De momento he sobrado. Vale. Ah, supongo que cuando se acabe esto, ¿no? Vale. Guay. Vale. Ponemos aquí. El momento de cámara voy a acelerarlo más porque tengo que mover mucho el mouse para... Para girar la cámara. Esto luego ya lo pondré. Venga, venga, venga. La gente está esperando al bar. La gente quiere fast food. La gente quiere fast food. Qué guapo me parece este juego. Vale. ¿Estrenamos? ¿Hombre, José? Visiten el nuevo restaurante de comida rápida. Es que las voces... Las voces del parque están en castellano también. Gracias. Sois los mejores. Frontier. Sois los mejores. De verdad, muchas gracias por hacer uno de los juegazos que yo más estaba esperando, ¿eh? Qué pasada, tíos. Vale, tenemos el bar. Perfecto. En servicio. De momento electricidad 3. ¿Dónde están los valores de electricidad y todo eso? Guardando. Supongo que debe estar aquí, ¿no? En el panel informativo de la sala de control. Puntuación de la isla. Estamos subiendo en puntuación. Ya tenemos una estrella y un poquito. Vamos a ver ingresos y gastos. Beneficios por minuto de momento estamos en positivo. Eso me gusta. Venta de entradas. Ingresos de las atracciones. Vale. Ingresos. Tal, tal, tal. Y aquí nos sale el bar. Vale. Tema de electricidad. ¿Cómo va? Viaje entre las islas. Tú estás aquí. Vale. Uh. Fijaros que hay un montonazo de puntos para mejorar el parque. Esto es el mapa de las expediciones fósiles. Vale. Esto es como el menú principal. Que podemos pasar por todos los edificios sin clicar en el edificio directamente. Novedad. Yacimientos. Dinosaurios. Uno. Que es este de aquí. Que es el que acabamos de hacer. Vamos a ver si podemos hacer uno grande, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? ¿Hacemos uno grande? Un cubar dinosaurio. Uno de estos, ¿no? Ah. 48% debe ser. Se necesita un 50% del genoma para desbloquear este dinosaurio. Vale. Vale. Entonces. Para eso necesito venir aquí. A ver si lo hago bien. En ver fósiles. Necesitaría venir al bicho este. Que no sé cuál es. Este no. Es este. Y extraer ADN. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que podamos completar un poquito más el genoma. Y cuando lo tengamos al 50% o así podremos crear ese dinosaurio. Y ese dinosaurio a mí me interesaría quizás hacerle un vallado especial un poquito más abajo. Operaciones cercados. Cercados. Cercas. Pero. Cercas. ¿Es esto cerca? Ah. Cerca de Gero. Ah. Vale. Cerca de Acero Ligera. Hombre. Pues no sé si hacerlo Ligera o no. Pero. Debería ser Ligera. Genoma. Vale. Tenemos un nuevo genoma. Vamos a hacer el. A ver. A ver. A ver. Vamos a hacer aquí el cercado. ¿Vale? Empieza a llover. Vamos a empezar a hacer el cercado. A ver. De aquí. 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 Por favor. La cámara. Vale. Gracias. Aquí. 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 Aprovechando un poquito el espacio máximo, ¿no? Que tenga el. El bicho. Porque si no, pobre. No podrá casi. Moverse. Le vamos a dejar una parte de bosque. Vale. Esto me lo voy a dejar para hacer algún otro edificio aquí. Que puede ser tan interesante. Así que vamos a ponerlo por ahí. El tema de las vallas eléctricas. Mucho cuidado, ¿vale? Las quiero proteger un poco. Vamos a ponerlo así. 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 Y así. Vale. Tenemos ahí. Una valla. Pero entonces. Necesito aquí también. Otro centro de estos. Estación de guardas. No. Esto que es. Laboratorio de creación jamón. Necesito otro. ¿En serio? No puedo soltarlo aquí. No puedo soltarlo aquí directamente. Lo tendré que transportar, ¿no? Uy. Esto es un poco fumada, ¿eh? Vale. Esto es la electricidad. De momento aquí me está informando. El alcance de la protección. Necesidad. Vale. Estos son los filtros. Vista de gestión. Vale. Estos son los filtros típicos del SimCity. Todos estos, ¿no? Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a crearlo. Incubar dinosaurio. Venga. Vamos a darle caña. Incubar. 170.000. Un poco caro, ¿eh? Ahí se va el tren. Punto de llegada. Cerrar parque. No, no puedo cerrarlo. O sea, puedo cerrarlo, pero no quiero cerrarlo de momento. Esto es la central eléctrica. Ah, me faltaba clicar esto. Owen, para los amigos. Para todo el mundo, supongo. Hombre, Owen. Míralo. Estas de las que preferiría no hablar. Pero eso no ha disminuido mi dedicación a los dinosaurios. A los raptores más específicamente. Y a Blue y a mí en concreto. Tenemos una relación especial, como la tengo con Claire. Pero menos complicada. Vale. Las centrales eléctricas suministran energía a la isla. La electricidad no es algo que podamos ignorar en nuestras actividades. Sin electricidad, pues bueno, no tenemos ninguna energía. Sí, básicamente no está electrificado la valla y podemos flipar. Las subestaciones distribuyen electricidad a los edificios cercanos. Vale. Asegúrate que las subestaciones están conectadas a las centrales eléctricas usando torres de alta tensión. Que es esto de aquí. Vale. Ok, de momento. Vale. ¡Ay, mira! Estos son como slots de mejora, ¿vale? Nivel 1 de mejora, nivel 2 de mejora. O sea, los edificios tienen como slots. Fijaros. Nivel 1, 2 y 3. Esto lo vi en el tráiler. Vale. Aquí tenemos también mejora. 1, 2 y 3. Tenemos diferentes mejoras a los edificios. Cosa que está súper interesante. El bar no tiene mejora. Este sí que tiene tres mejoras. Vale. Interesante, interesante. ¿Qué más podemos hacer? A ver. A ver. Visitantes. Estación de monorraíl. Vale. Aquí hay un montón. Madre mía de edificios que hay aquí. Pues una tienda de regalos no estaría mal. Una tienda de regalos no estaría mal. Y creo que la voy a poner por aquí, ¿no? Para darle un poco de aspecto más de parque. De parque de atracciones. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Ahí estará la tienda. De momento pueden comer. Pueden comprar. Lambert, jefe de seguridad. La tuya, la suya y la mía. Recibe la bienvenida a las islas. Este es nuestro dilema básico. Queremos mantener a los animales bajo control al tiempo que fomentamos conductas instintivas. Porque estos animales tienen potencial para el combate. Mira, el miedo de todos, y me incluyo, es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque. Pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos. Vale. El tío básicamente me está diciendo que tengo que obtener el 50% de un genoma de un dinosaurio. No me está diciendo si herbívoro o carnívoro. Así que, guay. Ok. Perfecto. Me estoy quedando ciego con esto. Fijaros el halo de luz que hacen las vallitas estas. Es brutal. Brutal. Vale. A ver, centro de sala de control. Aquí tenemos varias cosas. Vale. Esto poco a poco le iré dando un vistazo, ¿vale? Para el próximo episodio. ¡Oh! ¡Oh! Vender 80.000. No hay ningún ADN, pero esto es money money. Vale. Calidad alta. ¿Qué pasa si completo todo el genoma? Ir al laboratorio de creación de jamón. Vale. Ahora voy a mirar eso. Voy a vender este. Vender. Aceptar. Y lo que voy a hacer es ampliarme el espacio para fósiles. Vale. Aquí, en ver investigación. En la parte de mejorar. Aquí. Espacio de inventario. ¿Vale? Vamos a mejorar esto de aquí. Me queda un millón, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito que me queda un millón. Y vamos un poquitín con el dinero justillos. Así que yo creo que es buen momento. Para liberar el siguiente dinosaurio. Espero que no se pelee. Soltaré el dinosaurio. Ahí está. Vamos a verlo. Vamos a ver qué hace. Y dejaremos aquí el episodio, ¿eh? Con este segundo dinosaurio. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo! Esto es más grande, ¿eh? ¡Uh! Que se mueve el suelo cuando camina. ¡Míralo! ¡Qué guapo, tío! Es como una mezcla de patito. Vale. ¡Uh! Un montosaurio fue descubierto originalmente en un yacimiento de Canadá. ¡Ay! Encima te... O sea... Al tiranosaurio le parece delicioso. ¿Y quién se lo va a discutir? ¡Qué guapo! O sea... ¿Realmente te van a estar contando historia de cada uno de los dinosaurios que investiguemos? Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Vale. Va a beber agua. Se va a beber todo el lago, ¿eh? Como si lo viese. Vale. Creo que agua hay de sobras para todos. El otro está mirando. El otro está en plan... ¡Uh! Tengo un hermano grande. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Que se ven las olas del agua y todo. Bueno. Vamos a ver la vida de cómo están. 100% de momento. Bien. 100%. 100%. Se han recuperado con aquello de lo que hemos investigado. O sea que yo creo que estamos yendo por buen camino. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo! Ahora se ve más, ¿eh? Fijaros. A lo lejos se ve ya un dinosaurio. Muy chulo, chicos. Pues si os parece bien, vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Ahora a mí me queda el trabajo, pues, fuera de cámaras, investigar un poquitín más. Guardaré la partida. Haré ciertas pruebas. Ya sabéis que fuera de cámaras, pues, intento entender un poquito más el funcionamiento del juego. Para en los siguientes episodios, pues, poderos... Aportar mucha más información. De todas maneras, siempre, siempre, siempre agradezco que aquí abajo, en la parte de comentarios, me dejéis vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestros consejos, ¿vale? Ya sabéis que me lo leo todo, con lo contesto todo y agradezco un montonazo que os impliquéis en cada una de las series. Así que, dicho esto, chicos, vamos a dejar el episodio de hoy aquí, Beneficios por Minuto 33.000, así que hemos mejorado. Vamos a dejar el episodio de aquí. Solo comentaros que sé que tengo un juego que es Surviving Mars, que llevamos tiempo sin darle caña. También le voy a dar caña, no lo hemos dejado abandonado. Lo que pasa es que estoy en un punto de la partida un poquitín más complicado. Voy a intentar solventar ese punto, ¿vale? Y seguir con esa serie, pero una vez finalizada, pues, ya dejaremos ahí Surviving Mars, ¿vale? Es un juego que hemos experimentado todos un poquitín y ahora ya queda, pues, jugarlo yo fuera de cámaras, ¿no? Pues, a mi tiempo y dedicación. Y sí que Jurassic World Evolution va a tomar mucho más presencia y va a estar más en el canal. Así que nada más, chicos, después de este rollo, muchísimas gracias por ver el vídeo, de verdad. Muchas gracias si queréis dejar un fuertísimo like, compartir el vídeo. Ya sabéis que estoy encantado de que lo hagáis. Lo dejo aquí. Os envío un fuertísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.